¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un interesante video sobre uno de los aviones más sorprendentes que ha servido en la Fuerza Aérea de Chile. Estamos hablando de los extraordinarios Canberra PR-9. Espero que les guste. El Canberra era un bombardero a reacción producido por la compañía británica English Electric. Este avión fue concebido originalmente como un reemplazo del exitoso bombardero The Haviland DH-98 Mosquito de la Segunda Guerra Mundial. Utilizaba dos turboreactores Rolls-Royce Avon RA-7, realizando su primer vuelo en 1950. Y desde entonces, debido a su simplicidad y robustez, pudo ser producido y exportado sirviendo en 18 Fuerzas Aéreas con más de 900 unidades producidas. En América Latina sirvió en Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela y Chile. El caso de Chile con los Canberra fue muy particular, dado que fue un usuario tardío de esta aeronave, recibiendo solo 3 unidades en 1982 como parte de las compensaciones británicas por la ayuda chilena recibida en el conflicto que este país libró con Argentina aquel año. La versión que sirvió en Chile correspondía a las de Canberra PR-9, la que al contrario de las que utilizaban los demás países en la región, no eran bombarderos, sino que aviones de reconocimiento aéreo estratégico, una capacidad de la que Chile carecía, teniendo que realizar estas misiones en 1978 durante la crisis con Argentina, con material Hawker Hunter adaptado localmente con cámaras sublicuas. Los Canberra PR-9 estaban equipados con varios sistemas de cámaras fotográficas, las que les permitían realizar operaciones de reconocimiento de bajo y alto nivel de vuelo. Su construcción estaba basada en la versión PR-7, la que podía alojar a un tercer integrante en la tripulación, el que realizaba tareas de navegante. El avión poseía un sistema de receptor de alerta radar, modernos sistemas de navegación, además de cámaras modelos F-24 y F-48, de gran resolución y alcance, las que iban ubicadas en el sector que las unidades de bombardeo destinaban para llevar su carga táctica. Una de las grandes ventajas de este avión es que podía operar a más de 50.000 pies, algo así como 15.000 metros, lo que lo hacía muy difícil de interceptar. Las unidades chilenas fueron matriculadas como FACH 341, FACH 342 y FACH 343, entrando en servicio oficialmente el 24 de octubre de 1982, en el grupo de aviación número 2 en la base aérea de Los Cerrillos, sirviendo en esta unidad hasta diciembre de 1993, cuando fueron dados de baja. Durante su huida operacional, una unidad fue perdida en un accidente el 25 de mayo de 1983, durante un ejercicio en la ciudad de Punta Arenas. El Canberra, matrícula FACH 342, sufrió una falla en el sistema de eyección del piloto, provocando la eyección accidental de este, siendo la única unidad perdida de este material. Dado la fecha en que ocurrió este accidente, surgieron versiones en Argentina de que el avión había traspasado la frontera y había sido derribado por su aviación de caza. Pero esto no es más que un mito de aquel país, dado que el avión, como se mencionó, cayó en territorio chileno por las razones antes expuestas. Finalmente, amigos, como se mencionó, estas nobles aeronaves fueron dadas de baja en el año de 1993, siendo reemplazadas en sus misiones de reconocimiento por los aviones Mirage 5 BR recibidos de Bélgica dentro del paquete de los Mirage 5 Elkan. De esta manera, con poco más de 10 años de servicio en nuestra Fuerza Aérea, estas unidades pasaron al retiro, pudiéndose observar las dos unidades en el Museo Aeronáutico, una muy bien conservada, mientras que la otra está en condiciones lamentables. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la historia de los Canberra PR9. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!